Eh, Elvis, Elvira y El Santo Eh, eh, para la fama y para Fabio Magna Mara Eh, y hoy mi amor de Acce, hola, holi, hello, hi, hey, hello Eh, para Inferno, Disco Inferno Las de rubias fabricadas en concón Campeonas de fichón Pertoradas por el porto son Las de rubias enfrentadas a chico Descubiertas por el color Patinadas por el alto escojo Las de rubias Las de rubias Las de rubias Las de rubias